B.J. Cloud He comprendido pensando en que tú eras mi jeva Pero tú estás con otro, eso no lo esperé Te voy pa' casa bien triste, manejo la rabia Pero traigo en mi cara lo malo del alcohol Risa con dolor y una lágrima que por ti derramó Ese corazón que hicieron Voy a seguir tomando, llorando por tu amor pasajero Pensando que eres mía, pasa los días y no te tengo Yo llegué al mismo día pa' ver las penas de una Y conocer a alguien que me haga olvidarte aunque sea un momento Ojalá que algún día sepas bien que eres este mal Yo te saco de tu celular Pero no lo ama que ella le das La verdad es que en el mundo hay más estrellas Que paseando con alguien que lo haga ya que sepa que son tres cosas de amor Y que en la cama me lo da mejor Yo sé que tu celular te era en otra materia de las La verdad es que en el mundo hay más estrellas Voy a seguir tomando, llorando por tu amor pasarelo Pensando que eres mía, pasé los días y no te tengo Yo llegué al mismo hogar para beber las venas de nuevo Y conocer a ver que no hago olvidarte Aunque sea un momento Y yo voy a seguir tomando y jugando por tu amor pasarelo Pensando que eres mía, pasan los días y no te tengo Yo llegué al mismo hogar para beber las venas de nuevo Y conocer a alguien que me haga olvidarte aunque sea un momento Y yo voy a seguir tomando y jugando por tu amor pasarelo Pensando que eres mía, pasan los días y no te tengo Yo llegué al mismo hogar para beber las venas de nuevo Y conocer a alguien que me haga olvidarte aunque sea un momento Ojalá que algún día sepa siempre me hiciste mal Música Música Gracias por ver el video.